Me han puesto muchos nombres. Espadachín felino. El macho gato. El gato que susurraba la leche. Soy el gato con botas. Ole y ole. Tú, lánzame. Y el resto, que suene la música. ¡Eh, gigante! ¡Hey! ¿Queréis ver algo, Molón? ¡Gracias! ¡Sois los mejores! ¡Podéis ir tranquilos! ¡Buenas noches! ¡Seguid aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Solo una canción más! Esta se titula... ¡La leyenda jamás morirá! Tengo malas noticias. Has muerto. Doctor. ¡Tranqui! ¡Soy el gato con botas! ¡Tengo nueve vidas! ¿Y cuántas veces has muerto ya? Ah, eh... Las mates se me dan fatal. Hola, señorita. ¿Le gusta el gazpacho? ¿Esto lleva marico? ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mirad! ¡Mira, mira, mira! ¡Mirad! Y luego la del gigante de hoy. ¿Cuántas van a... ¿Cuatro? Hacen ocho, gato. ¿Qué quieres hacer con tu última vida? Cuando solo tienes una vida, todo es más especial. ¡Arre, perro! ¡Te ven, Meziozai! Ricitos de oro y los tres ojos. Familia criminal. Se suponía que estabas muerto. ¡Bah! ¡Nunca fallas! Siempre que me junto contigo, todo va mal. Confía en mí. Tienes que confiar en él. ¿Has visto qué mirada? ¿Eso te parece mono? ¡Y con las patitas! ¡Es súper coquilla! ¡Lo hago bien! ¡Para! Que te va a dar un patatuz.